En corta distancia sí siento que están matándome ¿Qué? Hola chicos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Bueno, ahí les quiero traer un videíto que me habían estado pidiendo Y me refiero a un video sobre la BK57 Un arma que en esta temporada recibió un bufeo Y que parecía no ser un bufeo grande o que se fuera a notar Pero es que en realidad sí se nota Es un arma que de por sí ya era buena Pero que ahorita al 100% la podemos colocar como un arma antimeta A lo mejor sí le falta un poquito más para ser un arma completamente meta Pero como antimeta de verdad es un arma que te va a cumplir y muy bien Y es que en serio, algo que tenía o el problema que tenía esta arma Era que antes en cortas distancias se la comían muy muy fácil Le faltaba daño En distancia se comportaba medianamente bien Pero hoy por hoy con el bufeo que recibió Que fue básicamente un nuevo rango de daño en los primeros 7 metros Realmente se siente muy bien En cortas distancias ya te cumple bien Obviamente no se va a comparar el deleteo de un subfusil Como no sé, una Mag, una P90, una X9 Ese tipo de armas que te hacen una deleteada enorme en cortas distancias Pero es que en serio, ahora sí cumple muy bien, ¿sale? Por lo pronto yo les voy a dejar una clasecita que les voy a recomendar demasiado Ustedes me dicen si les gusta o no les gusta Pero es que en serio, pruébenla, ¿sale? Nos vemos en un siguiente videito, chavos Mil gracias por todo el apoyo Déjenme en los comentarios qué piensan sobre el arma Y ahora sí ¡Sí! ¡Bye! ¿Qué fue lo que le hicieron a esta? Esta es la que me hace seguir también ¿La cual, güey? Nada ¿Qué le hicieron a la beca? Se añadió un nuevo rango Que es de los 0 a los 7 metros, hace 31 de daño ¿Dónde vas? ¡Ay, perro! ¡Me querías acuchillar! ¡Cabrón! En Android ya está Ya, ya está, güey ¿Cuál es la mejor? ¿Le cago un kilo? Pues apenas estamos probando, mi hermano Ahorita decir... Güey, literal acabamos de empezar a probar la update Yo de darte una respuesta justo en menos de una hora No puedo Necesito probar Bien la actualización para decirles bien qué pienso, qué opino Granadita, chismadre Vámonos hacia el siguiente banda Vamos hacia el siguiente banda Te lo chingaron Cámbiate del otro lado ¡Azome el pandillo! ¡No, mames! ¡Espera, pude! Ya no asumes güey, ya no asumes. Gracias. Que... Nice. No, pero tranquila. No mames. Pensé que estaba silenciada güey. Nice. No mames. Bien. Con que ahora no nos enteramos de algo, ¿no? Uy, pero cuando... No mames, decía que estaba silenciada. Le hubieras puesto mirilla. Tiene una mira relativamente... Nos vamos. No voy a decir que es la mejor, pero tampoco puedo decir que está culerísima. No pasa nada. No mames, el otro pasó. En corta distancia sí siento que está matando mejor, ¿eh, banda? Se supone que eso fue, digamos... O este bugeo debería de afectar eso. En corta distancia. Y sí siento que está matando mejor en corta. Y el punto es nuestro. Un apetano de estrés se han acercado. El doctor de esta Wrighton ha sido destruido. Un apetano de estrés se ha destruido. Un apetano de estrés se ha destruido. Uno va arriba. Ok... Tiene nuevo rango a corta distancia con más daño. A eso me refiero, que en corta se debería de notar ese daño extra, por así decirlo. Y sí, sí, siento que pega mejor en corta. Aunque no sé si decir como para meta. Nos tomo el perrillo. Y tenemos uno atrás también. Estamos subiendo, subiendo, subiendo. Ay, no me quería caer, la cagué, güey. Dale, verga, cabrón. Me quedé nada del avanzado. No, más, ahí no era. Ay, todo meco, güey. ¿Cuánto le falta la actualización? De ahí, ves, yo estimo que mañana podría estar saliendo, güey. Lo que sí es un hecho antes del miércoles, debe de salir. No hay de otra, güey. Ah, la cagué, güey. No sea culo, güey. No sea culo. Nice. ¿Qué armas bugearon? Ahora les vuelvo a decir. Güey, 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 Rem. ¿Es importante, Rem? ¿O lo que me habías hecho de tu cuenta? Sí. Sí. No sé por qué no salió en iOS, güey. Pero esperemos que pronto llegue. La madre, nice. Lo voy a tirar de esa madre con un thumper, ¿verdad? Voy a brincar un cabrón. Dale, verga. La cagué. Brincó, brincó, brincó uno. Están todos allá, güey. Una bala. No mames, ahí se sintió bien, cabrón. Ahí se sintió bastante, bastante bien, banda. No mames, ahí se sintió bastante bien en esa triple, cabrón. Dijo Shea que ya sabe en iOS. Ay, mi amigo. ¿Cómo te explico, bro? ¿Cómo te explico que a veces Shea hace un poquito de clipe? Dani, ¿qué dispositivo corre más fluido con iPad Pro o Red Magic 8 Pro? Ah, Red Magic 8 Pro, güey. Saluditos, Ay, luego, ¿cómo estás? Bienvenido. Saluditos, saluditos. Nice. ¿Qué crees que pase con los que no han actualizado? No han jugado la chance y aún no les sale la actualización. ¿Qué creo que pase? Yo creo que lo van a tratar de solucionar de alguna forma. Eh, Nayo, esto todavía no sale, Galandra. Por eso, por eso. Escena, escena. Gracias, gracias. Pon la superresolución MJ. ¿No se la puse MJ? Sí se la puse, ¿no? Me hubiera gustado que saliera un mapa más grande para probar bien esta beca con este cargador. Según yo recuerdo que ese cargador le quita alcance y daño. ¿Le cambiaste el cargador? Simón, güey, ¿a poco no escuchaste la carencia? Dani ya no jugaron la chance. Pues la vamos a jugar, pero cuando Moni regrese a su casa, güey, a Guajaca. Algo van a hacer para solucionar ese tema, banda. Ustedes no se preocupen. No se preocupen. ¿Ven el ROX con 14 metros o un Red Magic o un ROX con 16? Lo que es ya querer jugar, güey. Gracias a Londra por las dos razones. Güey, ahí la cagué, pero es bien horrible, güey. Un peso de puntería. Un peso de aim. ¿En serio, güey? Que ahí sí la cagué, pero es bien bonito, güey. Nice granada. Brincale, 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 papá. No, se asculó. Buena, buena. En Android ahora tampoco sale torneo. Lo bloquearon. Ajá, supongo que a lo mejor se están esperando. No sé, güey. Nice. ¿Crees que se reinicie la segunda etapa de la Chums? No, no mames, no, güey. Agradecido con el de arriba que mi equipo quedó campeón. Si hubiesen perdido. Y luego me quedo sin mi saludo. F, por esas cosas la gente se hace leal. ¿Por qué te quedas sin tus saludos? Si sí te habías saludado. Pues ya no entendí por qué, por qué. No, yo es cuando llegue. Yo espero que mañana ya, güey. No mames. Tu saludo no, güey. ¿Y cómo? El de TT, güey. Ah, ya, 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 ya entendí. Estás bien lejos, güey. No, al momento no capté. De repente siento que mata muy chido. Pero en una la sentí floja. A lo mejor solamente fue mi peso de AIM. Yo creo, güey. Lo más seguro. Lo más seguro. No, te mamaste. Un pato trae y avanzado. Nice. Vámonos, siguiente banda. Siguiente, siguiente, siguiente. Paso allá, está en medio. Decía de TT, de ti ya estoy acostumbrado a no recibir ni uno de mano. ¡Oh, lo de este cabrón! ¡Ah, mamoncito! ¡Ah, mamoncito! No mames, la cagué. ¡No mames, la cagué! ¡No mames, ya había dado la vuelta, cabrón! ¡No mames, ya había dado la vuelta, cabrón! ¡Adiós, Charism! Dale, mi Walker. Ya te la asa. Pero si ya actualizaste, si no, no vas a poder entrar, ¿eh? Si no, va a volar, verga. No mames, me quedé sin balas. Esos cambios son tanto para MJ y BR. Eh, no, los de BR no, no, no están ahí, banda. Eh... ¿Lo pusieron? Sí, bueno. Ya se está quejando de su equipo. Se está quejando de un campeonato infectado. Y sí, muchos son así. ¡No mames, la cagué! ¿Les dices algo? Pero se trata de capturar, no de matar. Queda bien, padre. Y no falta el güey que te dice eso. Se trata de capturar, no de matar. Pues ahí va a tus quesitos. Y se fue el perro. Se escapó. Está mal. Y no están equivocados. No, pero por supuesto así... A veces nada más lo intentan y aún así ni... A veces nada más cambian respawn o algo así. ¿Estás de cuenta con la chico? No, esa era la beca. Y ahorita ya vamos a dejar la beca, banda. Hay que darle un poco más de tiempo de preferencia contra gente a TryHard. Para saber bien qué pedo. ¿Se siente mejor? Sí, totalmente. Con el cargador normal de momento siento que me da una mejor sensación. Pero también por rato siento que de corta me da una mejor sensación con el cargador. Entonces sigo indeciso. Pidiéndoles por favor, Kira. Ayer jugué en el iPhone de mi herma en MS Siente de la Verga el tiempo de respuesta de la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!